Ok, buenas tardes clase, buenos días. Entonces, hoy estamos aquí en la segunda clase de AP Literatura y en esta clase vamos a hablar de nuestro primer tema. Entonces, primero hicimos los saludos, ya nos saludamos, ¿cómo están? Estamos muy bien, perfecto, gracias. Y ahora hablamos un poco acerca de lo que leímos para la tarea, que eran las tres primeras páginas de su libro Azulejo. Estas tres primeras páginas son una introducción a la Edad Media. Así que, antes de hablar de la Edad Media, vamos a ver cómo, en contexto general, el curso de AP Literatura. Así que, esta clase tiene cinco capítulos, son cinco capítulos. Y esos cinco capítulos cubren, cover, como la historia de la literatura española, hispanoamericana, no solamente de España, sino de todos los países que hablan español durante aproximadamente unos seis siglos, centuries, siglos, centuries. Muy bien. Entonces, el capítulo uno habla sobre la Edad Media. Pero, ojo, chicos, ¿quién sabe cuánto tiempo duró más o menos la Edad Media? En realidad, en general. ¿Alguien sabe cuánto tiempo? Yo pienso que es un mil años. Bueno, la Edad Media duró más o menos del siglo V al siglo XV. Son mil años, ¿verdad, Gus? Sí. Muy bien. Excelente. Pero nosotros vamos a concentrarnos, focus, del siglo XIV al siglo XV, que es la parte importante para la historia de España. Muy bien. Después, vamos a hablar del encuentro de dos culturas en la península ibérica. Chicos, ¿quién sabe qué es la península ibérica? Es como España y Portugal. Claro. Entonces, es esa península allá arriba en Europa, en donde está España y está Portugal. Eso se llama la península ibérica. Sí. Muy bien. Y vamos, las dos lecturas son Don Juan Manuel y Los Romances. Don Juan Manuel es una historia bastante trágica y Los Romances es un poema sobre el encuentro de las dos culturas. Entonces, la Edad Media, pues es una edad bastante interesante y bastante curiosa. Este PowerPoint tiene como curiosidades de la Edad Media. Y yo encontré este PowerPoint en Internet. Como pueden ver, un aspecto muy interesante de la Edad Media son los castillos. Sí. Y también las torres. Esto es una torre. Como en el juego de ajedrez, chess. Y también los patios de armas. Todos estos son características del castillo, partes del castillo, durante la Edad Media. Y más o menos aquí, una ciudad medieval. Entonces, en las ciudades medievales, siempre el castillo estaba arriba, mirando la ciudad. Porque en el castillo vivía el rey y en la ciudad vivían, pues, el pueblo. También eran muy importantes las catedrales, las iglesias y el monasterio. Y cerca, muy cerca del castillo, estaban las casas de los siervos. Los siervos, miran las casas de los siervos, eran los que trabajaban en el castillo. No eran los campesinos. Los campesinos estaban en el campo. Pero las ciudades de la Edad Media eran pequeñas. Y tenían más o menos la misma estructura. Y el trabajo, durante la Edad Media, había diferentes trabajos. Había mucho trabajo en el campo. Pero también había trabajos específicos. Como, por ejemplo, el alfarero era el que hacía platos, vasos, jarras. Sí, las cosas para que la gente usara. El armero, el hombre, la persona que hace las armas y que hace las armaduras, ¿sí? Como los caballeros, the knights. Es las armaduras. De metal. Los albañiles, los que hacen las casas. Los herreros, ellos hacen cosas de metal. Y hacen los zapatos de los caballos. Los zapatos. Y el curtidor y la hilandera, bla, bla. Ay, yo voy a compartir este PowerPoint para ustedes para que vean. Mira, aquí está una armadura. Aquí hay un herrero. Aquí hay un alfarero. Hay artesanos. Mira un zapato de la Edad Media. ¡Uh! ¿Te gusta ese zapato, Jackson, para jugar fútbol? No, aparece muy... Ay, es cómodo. Mira, aquí dice CR7. El zapato de Ronaldo de la Edad Media. Ok. Las diversiones. ¿Cómo se divierte la gente en la Edad Media? Con la casa. Y aquí vienen entonces los perros de casa. Muy tradicionales en esta época. Los torneos entre caballeros. Esos caballos. Entonces, caballo, caballero. Caballo, caballero. Y también los bufones. Los bufones eran como los payasos. Clowns. Como los payasos de la época. Y los juglares que eran actores que contaban historias. También, durante la Edad Media, la gente le gustaban los banquetes. Especialmente en la corte. Y esos banquetes estaban acompañados de música y de espectáculos. Las costumbres y la forma de vida. Los granos. La comida eran muchos granos. El pan. La cebada. El trigo. Y los monasterios también son una parte muy importante de la Edad Media. Porque allí viven los sacerdotes. Los clérigos. Clergy. Que la iglesia es muy importante durante la Edad Media. Y lo importante de los monasterios también es que en los monasterios estaba la cultura. Allí escribían libros. Entonces, toda la cultura durante la Edad Media estaba en los monasterios. No estaba en el pueblo. En la gente. Lo cual no es bueno. Porque la gente no puede leer. Y no puede ser culta. Esto es un manuscrito medieval escrito en un monasterio. Es muy bonito. Esto es más bonito que Instagram o cualquier cosa de esas. Muy bien. Entonces. ¿Tienen una pregunta, chicos? ¿Cómo? ¿Cómo? Repite. Sí. Yo tengo una pregunta. Tú. Dices que toda la cultura era de las monasterias. Ajá. Estaba en los monasterios. Sí. Estaba. Sí. Y por eso todo de la cultura de las Edades Medias son con muy religiosos. Correcto. Correcto. Pimim. Cinco puntos. Eso es correcto. Generalmente, la cultura, el arte y los libros, todos están relacionados con la religión. Por eso. Por eso. ¿Ves? Entonces. Por eso no es bueno que la cultura esté dominada, dominada por un solo grupo. La cultura tiene que estar abierta para que haya diferentes expresiones. ¿Sí o no? Muy bien. Muy bien. Entonces. Ahora vamos a hablar del encuentro de las dos culturas. Vamos a hablar de qué culturas está hablando esto. Entonces, hablamos un poquito de los aspectos generales de la Edad Media. Es un periodo de la historia muy importante y también muy específico. Pero, ¿por qué se llama la Edad Media? ¿Quién puede decirme por qué se llama la Edad Media? ¿Alguien puede explicarme en inglés por qué se llama la Edad Media? ¿Alguien puede explicarme en inglés por qué se llama la Edad Media? Sí, 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 señor. Sí. Es la Edad Media porque es un tiempo en la media de dos grandes tiempos. ¡Ah! ¡Señor Ru! ¡Muy bien! Sí. Gracias, señor. Está en la mitad de la Edad Antigua y... Y... La Edad Moderna. Entonces, está en la mitad, mil años de la Edad Media. La Edad Antigua o Clásica tiene mucha cultura, mucha arte, muchas cosas. Pero la Edad Media es como... Más o menos. Y la Edad Moderna nuevamente es más importante. Sí. La Edad Media es porque es right in the middle. So, keep that in mind, you guys. Muy bien. Entonces, durante la Edad Media, en Europa, se hablaba latín. Y había diferentes formas de latín. Vamos a escuchar un poquito de latín. El español se parece mucho al latín. Vamos a ver. Fábularum mila et uníus prima. Leo et Canis. Occurrit Canis Leóní, et Iocátur. Que tu, miser, exhaustus in edia, percurrís silvas et devia. Me specta, pingue magnitidum, atque haec non labore consecor, sed otio. Ok, eso es un ejemplo del latín. Y durante la Edad Media había dos tipos de arte muy importantes. El primero era el arte románico y el segundo era el arte gótico. Entonces, el arte románico, románico, no romántico, ¿sí? Se caracteriza por ser bastante redondo, formas circulares, ¿sí? Very rounded, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de arte románico en la arquitectura, específicamente de las iglesias. Y aquí hay un ejemplo de la pintura bizantina, que es parte del arte románico. Entonces, como pueden ver, como dice Gass, todos estos son ejemplos de la religión. Están influidos por la religión. El coliseo romano también es arte románico. Y se llama arte románico porque viene de Roma. Tiene la influencia de Roma. Ustedes saben que los romanos eran una civilización muy fuerte durante la Edad Antigua. Y el arte gótico es un poquito diferente al románico. El arte gótico es un poquito más geométrico y busca la altura. El arte gótico busca estar más cerca de Dios. Por eso también las iglesias, churches, las iglesias tienen muchos vitrales, como vitrales, like these windows, with a lot of, like, decorations and paintings. Pero tienen mucha luz, ¿sí? Porque ellos quieren que, ellos piensan que Dios es luz. Entonces ellos quieren que Dios entre a la iglesia en el arte gótico. Es muy interesante porque, because, like, these times when someone says that something's gótic, they think about Batman, ¿ok? Por ciudad gótica and they think something dark. Pero es lo opuesto. Lo gótico busca la luz, ¿sí? Ah, mira. Oh, yo quiero visitar esto. Quiero ir. Mira, el arte gótico. Oh, my gosh. Mira esta belleza. Ah, mira. Señor. Sí. ¿Dónde son esas iglesias? Oh, sí. La mayoría de estas iglesias son en Francia. ¿Sí? Y voy a mostrarles una iglesia, mi iglesia preferida de arte gótico. Bogotá. Aquí está mi iglesia de arte gótico preferido es esta. Mira. ¿Por qué? Porque mi bautizo, baptism, fue allí, en Bogotá. Es una iglesia, se llama la iglesia de Lourdes. Y esta iglesia es una iglesia gótica, de arte gótico, ¿sí? Hacia arriba, la punta, siempre. Arte románico es más redondo. ¿Sí o no, clase? ¿Garrett? Sí. Muy bien. Sí, señor. Sí, pregunta. Dale. Bueno, seguimos. Otra característica común de la Edad Media fue el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es importante porque habla de la unificación de los alemanes, germans, franceses, french y españoles. Ellos hicieron una peregrinación, ellos caminaron para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela porque, ah, ok, from here, sorry, de aquí hacia acá. En la ciudad de Santiago de Compostela, había una representación muy importante de la religión católica y, por eso, ellos caminaron en peregrinación a esta catedral. Ellos querían llegar a esta catedral. Entonces, es un aspecto importante de la época de la Edad Media. Y el control, el gobierno, durante la Edad Media, se llamaba una monarquía feudal. Entonces, hay dos partes en esto. Monarquía y feudal. Chicos, dime una palabra relacionada con monarquía. ¿Un rey? ¡Sí! ¡Perfecto! El rey. En español, también decimos que el rey es el monarca. ¿Sí? Muy bien. ¿Y quién puede darme una palabra relacionada con feudal? Los nobles. ¡Los nobles! Muy bien. ¿Y saben ustedes quién es el señor feudal? ¿Sí? ¿Quién sabe cómo se dice feudal en inglés? Feudal. Feudal. Ok. ¿Y qué hacía el feudal? ¿Qué tenían? ¿Ellos qué tenían? ¿Control sobre qué? Los sirvientes. ¿Cómo? Los sirvientes. O los sirvientes, sí. Y con los caballeros también, con todos los sistemas. Sí. Pero específicamente, ellos tenían control sobre la tierra. ¿Sí? Sobre la tierra. Es decir, sobre the ground. Y ellos tenían personas que trabajaban en la tierra. Entonces, esto se llama una monarquía feudal. Porque, sí, había un rey. Pero realmente el poder lo tienen los señores feudales. Porque ellos son los dueños, the owners, de la tierra. O de el campo. Y era muy importante en esta época. Estas son algunas fotos de esta época. Habla aquí de los orígenes. Bla, bla, bla. Aquí está el rey. ¡Oh, oh, oh! Entonces, mira. El poder de los reyes que encabezaban las monarquías feudales era usado para la repatriación de las tierras entre sus vasallos. El rey decide a quién da tierras. Los feudales son parte de la nobleza. Los feudales tienen tierras. Y esas pequeñas secciones de tierra se llaman feudos. Muy bien. Pero los feudales tenían más poder que el rey. El rey tenía como una función muy administrativa. You're going to find this link on this PowerPoint if you want to go and take a look at this part a little more. But this is what is most important right now. Entonces, la nobleza con el señor feudal son muy importantes. Es absolutamente importante. Y también la iglesia, ¿sí? Pero el pueblo, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas eran muy pobres. Ellos trabajaban la tierra. ¿Sí? Growing stuff all the time. Trabajaban la tierra. Eran agricultores. Entonces, ellos no tenían ningún poder. La gente no tiene ningún poder. Pero la gente piensa que el rey es lo máximo. Si el rey dice, No quiero que comas por cuatro días. La gente, Sí, sí, señor rey. Si el rey dice, Quiero que limpies mis dientes ahora. Sí, sí, señor rey. Uh. Es muy interesante porque en la historia de la humanidad, hay personajes, characters like this. Y hay gente que hace lo que esa persona quiera. Interesante, ¿no? Muy bien. Pero los agricultores, más tarde, later, constituyen, forman la burguesía. Burguesía, it's a word that comes from the word burgos. And burgos means city. So la burguesía is like the people who came from the countryside. They became artisans. They became like market people. And they came to the city. To the burgo. ¿Ok? And, como dije antes, La iglesia tiene toda la cultura. Y, importante aquí, chicos, El centro de la vida para el hombre. When I say hombre, it's not just hombre, not mujer. When I say hombre, it's for humans. El centro de la vida para los humanos en la Edad Media es Dios. Dios es lo máximo. Por eso, toda el arte y toda la cultura se relaciona con Dios. Which is very interesting. Because if you look at the story of humanity, you can find that there are certain characters that combine their power with God. And then suddenly, they say that they're here to do what God told them to do. So, can you guys think of an example? No? Joan of Arc. Ok. A more modern example. Contemporary. M.C. M.C. Piensen. Una persona que quiere ser presidente otra vez. Esa persona dice, estoy aquí porque Dios. Entonces, mucha gente cree esas cosas. Entonces, en la Edad Media, el centro, lo más importante de la vida es Dios. Todo tiene un sentido religioso. Así que hay un respeto al orden. Establish, sí, order. Ellos respetan eso. Lo que quiere el rey es lo que quiere Dios. Lo que quiere el rey, yo hago. Entonces, es el orden establecido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para terminar. Just to finish today. La literatura. La literatura durante este tiempo, siglo XIV, siglo XV, en la península ibérica en España, es una literatura religiosa. Es una literatura didáctica. Didáctica means that teachers enseña algo, like a message, y moral. So, it's based on morals. Y los morales de la religión católica. También hay otro tipo de literatura que es la poesía épica. Es una poesía que habla de guerras. Pero los héroes no son héroes del pueblo. Son los héroes nobles. ¿Sí? Y esta literatura se presenta en lenguas vulgares, que se derivan del latín. Es decir, vulgar. Vulgar is close to vulgar en inglés. ¿Sí o no? ¿Qué es vulgar en inglés? Who can explain to me what vulgar means? Yo puedo. ¿Qué es? Es como algo que no está polite para sociedad. Sí, ¿ves? Pero that has a very strong elitist story. Because vulgar comes from the word volk in German, which means people. So, vulgar is not, that is not polite, not kind. Vulgar just means that is a reflection of the people. So, because the culture was in the church and in the monasteries, well, people didn't have an opportunity to get exposed to good Latin. They didn't read books. They didn't hear people speaking well. See, they only heard the vulgar Latin, which means that is the Latin used by the people. So, it was very different to the classic, well-put Latin. So, when we talk about lenguas vulgaris, we're not talking about mean, unkind, nasty languages. We're talking about the language of the people. So, in different regions of Europe, the Latin was used in different ways. And that's the region of different languages, like Italian, Portuguese, Spanish, which was an adaptation of the Latin. ¿Sí? Got it? Sí. Okay. Super bien, chicos. Muy bien. Entonces, I need you guys to study this PowerPoint again while it's fresh in your mind. I'm going to put the recording on Google Classroom so you can look at my ugly face again. And I hope that you guys have a wonderful weekend. And I'll see you next time. Okay? Gracias. Gracias, señor. Gracias. Love you guys. Bye. Love you guys. Bye. 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 Bye.